La última cumbre del BRICS, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, concluyó con la inclusión de seis nuevos países miembros que harán de la organización multilateral uno de los bloques más sólidos, por no decir el principal, de todo el planeta. Cumbre del BRICS. Consolidación de la multipolaridad. Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, al Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho de los BRICS. La membresía entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024. La integración de estos seis países convertiría al BRICS en un bloque donde el 46% de la población mundial y el 37% del PIB global tendrían cabida. India apoya plenamente la ampliación del número de miembros del BRICS y acoge con agrado que se avance con consenso en este sentido. Podemos decir que los BRICS estarán rompiendo barreras, revitalizando economías, inspirando innovación, creando oportunidades y dando forma al futuro. La nueva arquitectura del funcionamiento mundial. Entre los acuerdos alcanzados por los países miembros, se consensuó una mayor representación de los países en desarrollo dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al igual que una reforma de este organismo mundial, altamente influenciado por los países representados en el G7. Compartimos nuestra visión de los BRICS como defensores de las necesidades y preocupaciones de los pueblos del sur global. Estos incluyen la necesidad de un crecimiento económico beneficioso, un desarrollo sostenible y una reforma de los sistemas multilaterales. Lo que la gente en varios países anhela definitivamente no es una nueva guerra fría o un pequeño bloque exclusivo. Lo que quieren es un mundo abierto inclusivo, limpio y hermoso, que disfrute de una paz duradera, seguridad universal y prosperidad común. Uno de los acuerdos a destacar será el uso de monedas locales en el comercio entre los países miembros, dejando a un lado el uso de divisas como el euro, el yen o el dólar, que son utilizadas como herramientas políticas por sus países emisores. El proceso de desdolarización está cobrando impulso. Como resultado, la participación del dólar en las transacciones de exportación e importación dentro de los BRICS está disminuyendo. El año pasado ascendió a solo el 28.7%. Al diversificar las fuentes de pago en monedas locales y ampliar su red de socios, el nuevo Banco de Desarrollo es una plataforma estratégica para promover la cooperación entre los países en desarrollo. Voces diversas con una sola visión. La expansión de los BRICS deja en evidencia que las economías emergentes y los nuevos mercados cobran mayor fuerza a nivel mundial. La civilización humana es colorida por naturaleza. Crear división con la afirmación de democracia versus autoritarismo solo puede conducir al choque de civilizaciones. Los propios BRICS son un grupo diverso de naciones. Es una asociación igualitaria de países que tienen puntos de vista diferentes, pero comparten una visión de un mundo mejor. Cada vez son más los países que buscan participar de alternativas para fortalecer su comercio y cooperación con nuevas potencias, que se consolidan en distintas ramas a nivel mundial, abogando por una integración más justa y que respete las diferencias culturales de cada uno de sus países miembros.